Soy Carlos Gregorio Salinas Delgado, tengo 19 años y soy estudiante de la Facultad de Jurisprudencia. Además, atleta de alto rendimiento, ya con 12 años de experiencia, participando en las disciplinas de lanzamiento de bala, lanzamiento de disco y carreras en silla de ruedas. Empezar desde un principio, pues yo era un chavo gordito, sin condición, sin rendimiento, daba ternura, y yo jamás pensé que mi vida fuera el deporte, vaya, en el sentido de que llegas a pensar tú, bueno, como un gordito como yo se va a dedicar al deporte, al deporte en sí, porque pues tú no te ves oportunidad alguna. Empecé en carrera, en lanzamiento de pelota y en lanzamiento de clava. Yo le dije al profe, profe, a mí me gusta la velocidad y me gusta correr, y pues bueno, gracias a Dios, en todo lo que llevo corriendo, pues yo soy el que ha traído todos los récords a nivel república en silla de ruedas. Yo aquí le agradezco al coach, en el sentido de que gracias a él, yo he visto no solo la vida de manera diferente, también he actuado de diferente manera hacia la vida, en el sentido de que él me ha enseñado que la discapacidad no es un limitante para que tú hagas lo que quieras hacer. A veces la gente, la sociedad nos ve como un objeto sin movimiento, como que un objeto de lástima cuando no es cierto. Ya tenemos alrededor de 22 medallas, más o menos, entre oro, plata y bronce. La primera fue a los 7 años, fue mi primer año y fueron mis primeras de oro, fueron los dos de oro. Con Goyo tenemos alrededor, vamos para 10 años, nos llegó siendo todavía un niñito Goyo. La evolución pues la hemos visto, a veces la veo más que a mis hijos, la veo tarde, noche, en las olimpiadas, pues estamos semanas juntos. Se ha visto la evolución con él y hemos ido evolucionando tanto en lo deportivo como en lo personal. Es algo bonito porque se ve reflejado tu trabajo en ellos, tanto como con Goyo, con todos los deportistas que han pasado con nosotros como convencionales, como paralímpicos. Fue causada por una negligencia médica, pues no me hicieron un cambio de sangre que necesitaba y me provocaron un derrame cerebral, lo cual me provocó una parálisis cerebral. Es una discapacidad motora, en el sentido de que a mí me afectó todo lo que es movilidad, tanto en piernas, brazos y demás. Yo lo que pues no puedo en sí es caminar. Mira pues la noticia yo creo que como todos los papás, es un balde que te hacen de un balde lleno de agua fría, no te lo esperas. Yo de Goyo por su discapacidad, él fue una negligencia médica. A los cuatro días se le presentó una ictericia, una ictericia que el doctor no se da cuenta porque se le desarrolló en el transcurso de la noche. Para en la mañana él tiene una bilirrubina nuclear, necesitaba una transfusión de sangre urgente, una transfusión que no se le practicó en su momento. Y me lo dan de alta, cuando me lo dan de alta me dicen que el niño pues había salido bien librado. Cuando el niño empieza a quererse sentar y hacer los movimientos que hace un niño cuando, que las papas y que las gracias, yo Goyo no movía. De hecho desde el momento que lo acostábamos él así amanecía. Él era un tabloncito. Esa bilirrubina que le dio le provocaron una parálisis cerebral infantil que fue provocada por un derrame cerebral. Fíjate que en un principio es muy muy cansado, en el sentido de que no solo estás cargando tu propio peso, sino una silla de ruedas, con una mochila, con material y demás. Pero bueno, lo importante es que tarde o temprano llegas al objetivo. Aquí lo que me gustaría mencionar es que a veces la gente no tiene esa cultura para respetar los semáforos o el simple hecho de darnos el paso. Si es muy cansado, pero pues todo es cansado en esta vida. Pues te dan muchas satisfacciones. Es un chico que Goyo me ha dado muchas satisfacciones. En lo largo de su trayectoria han sido sacrificios, han sido obstáculos y siempre ha salido bien logrado. Es bien tenaz, es bien luchista. Nunca nos imaginamos. Hace un año que salió del Ateneo me dijo, mamá, tú sabías que yo me iba a recibir del Ateneo. Le dije, no, ni siquiera sabía que ibas a recibir del kinder. No sientes mucha satisfacción. Es un orgullo, es un orgullo casi a la mayoría de sus competencias. Yo lo he acompañado, a veces yo corro los 100 metros con él, por gradas. Cuando cruces la meta, pues lo más importante es que de ahí, de ahí mi vida va a depender.